Hasta hace poco tiempo para poder hacer un programa de radio necesitábamos todo un estudio de grabación, recursos materiales y humanos. Pero ahora tenemos nuestro estudio de grabación, edición y emisión al alcance de la mano. Y lo mejor de todo es que casi podemos grabar en cualquier parte. En medio de la naturaleza o en una visita que nos sorprenda. Así es que en este vídeo vamos a ver cómo hacer un podcast en tres sencillos pasos. Cómo grabar, cómo editar y cómo publicar. Repasaremos los que para mí son los programas mejores y también los micrófonos. Bueno, empezamos con el primer paso que es grabar. Primero, si eres una persona que se va a poner a hacer un podcast por primera vez, pues este va a ser el vídeo porque partiremos de cero. Si eres un docente o si eres un estudiante que quiere ponerse a hacer un podcast, pues también va a ser esa la perspectiva desde la cual la vamos a mirar. Por ejemplo, ya sé que no es lo mismo un micrófono de 18 euros que uno de 150, pero a lo mejor para lo que nosotros queremos hacer es suficiente con el 18 euros. Primer paso, empezamos a grabar. ¿Cuál es el arma de creación masiva de audios, de podcast? Aquí lo tenemos en la mano, el teléfono móvil. Si tu teléfono móvil es de gama media, no hace falta que sea algo absolutamente excepcional. Ya tiene un micrófono que para empezar da calidad. Si me escucha algún especialista en sonido, está de edad diciendo que esto es una auténtica herejía. Pero para quienes vamos a arrancar, o si eres un profesor que realmente quiere hacer un podcast en un colegio, en un instituto, con su grupo clase, lo realmente importante va a ser el contenido que tenga, por supuesto, una mínima calidad de sonido. Un consejo de alguien que sabe mucho de esto, que es para mí un bloguero de referencia, Ruben Guo. Cuando te pongas a grabar el audio, siempre se escuchará mejor. Por ejemplo, si posas el móvil encima de la mesa, si lo haces con algo mullido por debajo. Véase un cojín, porque esto absorberá el eco. Bueno, vamos con los micrófonos. A lo mejor te pasa como a mí, empiezas a hacer algún vídeo, empiezas a hacer algún audio, algún podcast, y dices, venga, me voy a lanzar y voy a gastarme algo de dinerillo en comprarme un micrófono. Te pones a bucear por internet y ves que lo primero y más recomendado por todos es que, para grabar con voz, compres un micrófono de condensador, no uno de otro tipo, ¿no? Así es como se denominan. Así es que, ves que lo más barato de condensador es micrófono de este tipo, en el entorno de los 20 euros, entre 20 y 30 euros. A mí en su día me valió unos 18 euros. A todo esto, voy a hacer un comentario muy rápido de estos micrófonos, pero si es un tema que te interese, por supuesto, pon en los comentarios review micrófonos y lo tendré en cuenta para hacer el próximo vídeo precisamente acerca de esto. Sinceramente, os contaré por todos los micrófonos que yo he pasado y cuál, en mi humilde opinión, es el más interesante. Bueno, pues como decía, 18 euros. Sinceramente, ya hay una diferencia de voz. Si vas a empezar, creo que esto es suficiente. Claro, nunca va a ser el sonido que tienes en un micrófono de 150 euros, pero desde luego es suficiente. Y ya no te digo si llegas a tu centro educativo con un micrófono de estos, cómo se ponen tus alumnos. Siguiente gama de precios, en el entorno de los 50-60 euros. Vamos a ver, para mí el punto ideal está en este micrófono. Tiene una calidad de sonido muy interesante. Y no es necesario, desde luego, llegar a los 130 y pico, 150 euros que cuesta este otro Blue Snowball y este es el Blue Yeti. Bien, nos vamos al software. Programas. Bueno, en todo teléfono móvil, si vamos a grabar desde él, tenemos siempre aplicaciones de notas de voz. En iOS ya viene de forma nativa, en Android también. Y si no, tenemos un montón de aplicaciones para hacer notas de voz gratuitamente. Con ellas yo llevo mucho tiempo grabando, sinceramente, mis podcasts o audios, incluso de vídeo. Pero ha aparecido una aplicación que para mí es excepcional para alguien que quiere arrancar. Y esa aplicación es Anchor. He quedado flipadísimo cuando la abrí por primera vez, porque te lo hace todo. Puedes grabar con ella, puedes editar con ella y puedes directamente publicar. Y además, la propia plataforma Anchor te lo publica en un montón de sitios. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Luego la vamos a ver. Y te digo con ella lo mismo que con respecto a los micrófonos. Si te interesa saber más de esta aplicación, póngelo en comentarios. Con que simplemente pongas la palabra Anchor, haré un vídeo explicando cómo funciona esta aplicación tan interesante. Y últimas alternativas que hemos utilizado en situación de pandemia o que necesitamos cuando queremos grabar a varias personas en diferentes puntos o que no están aquí. Pues directamente los propios programas para hacer videotutorías. Teams, Meet, Zoom tienen su propio grabador. Entonces podemos hacer grabación de lo que estemos hablando, explicando. Así puedes estar en tu casa, en tu aula, donde sea. Y al mismo tiempo grabar algo de otra persona que está en otra parte del mundo. Segunda parte, editar. Bien, ya tenemos hecha la grabación de todo lo que queríamos. Ya estamos contentísimos porque tenemos el material más importante. Llega el momento de editar todo eso. Esto se edita de una forma idéntica a como se hace un vídeo. Es decir, se coge el audio o los audios. Se corta aquello que no sirva. Se van empatando. Y listo. Así de sencillo. La edición es muy, muy, muy sencilla de un audio cualquiera para crear un podcast. ¿Con qué se hace esto? Como digo, por excelencia, el programa ha sido siempre Audacity. Tú primero lo grababas, conseguías el archivo de audio, lo trasladabas a Audacity. Y en este programa montabas todo. Como digo, tal cual se hace un vídeo. ¿Existen otros programas? Sí, por ejemplo, Mac ya trae de serie instalado un programa que se llama GarageBand. Me parece también bastante interesante. Y es siempre una alternativa a Audacity muy completa. Bueno, y vamos con la tercera parte. La publicación. Para mí, en un principio fue lo que más me trajo de cabeza. Hasta que encontré la plataforma Evox. Para mí, la referencia durante mucho tiempo, ahora conjuntamente con Anchor. Pero, vayamos por partes. Lo primero de todo, muchos de los que seguís este canal sois docentes o estudiantes. Y a veces no tenéis interés en que se escuche públicamente. Es más, probablemente muchos docentes no queráis que se escuche públicamente. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, pues podemos colgarlo en nuestro propio campus virtual para que solo lo escuchen los compañeros de la clase o sus familias. En una zona restringida de la web del centro o del blog que tengas. Esta es la solución primera y más rápida. Ahora bien, que no estamos en ninguna de estas situaciones y lo que queremos es publicarlo directamente. Bueno, pues lo que teníamos hasta el momento de referencia era Evox. La plataforma en la que tú subes un archivo de audio directamente te da un enlace que es el que tienes que copiar y pegar en las diferentes plataformas. Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Además, Evox también tiene su propia plataforma para poder escucharlo, su aplicación, etcétera. Pero como os decía antes, con la llegada de Anchor se nos facilitó todo muchísimo porque Anchor no solamente podemos grabar y editar, sino que automáticamente nos lo publica en muchas plataformas. Por ejemplo, directamente en cuanto le das a publicar lo tienes en Spotify. Anchor es desde luego para mí la solución más sencilla. Bueno, pues esto es todo. Espero vuestros comentarios, vuestros me gusta. No os olvidéis que tenemos pendiente si queréis una review de micrófonos, de programas, de lo que queráis. Nos vemos en el próximo.